¿Te tuvieron que salir a buscar? Escucha la música. ¿Que te vaya viña? Escucha la música, escucha la música. Me voy a dar el lujo de mostrarles algo muy, muy importante. No solamente tu corpóreo, que está aquí, ¿cierto? Ay, gracias por mostrarlo. Gracias. Ahora sí quedé bien. Yo también me voy a encontrar con viejos amigos. ¿Cómo estáis, Reper? ¿Cuántos siglos? ¿Tantos siglos? ¿Te salió partito? ¿Cómo se lo hizo el Reperil? Igualmente. ¿Ah? Fuiste uno de los primeros que me presentó a mí en terreno. Exactamente. ¿Ah, sí? Total que te voy. Exactamente. Trabajamos juntos cuando Gino era un pollito y yo era un pollo. Un gavilán, un gavilán pollero. Sí, era chiquitito. Era chiquitito y tenía talento el niño. ¿Tenía? No, tiene talento, pero me refiero a que en ese minuto nos dábamos cuenta. Oye, Reper, nos estamos juntando ahora porque los animadores de Festival de Niña tienen su primer ensayo. ¿Y los vamos a poder saludar o no? Sí. No sé por qué. Pasa tú por Reperil, si tú eres dueño de casa. Dale, con confianza, con confianza. Aló, 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 con permiso, ¿se puede? Con permiso, adelante, pase usted primero, por favor. Echamos calle. Con permiso. Hola. ¿Qué están haciendo? Hola, con permiso. Hola, ¿qué tal? Felipe Morales, director del Festival de Niña. Don Martín. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento, muy contento, muy feliz. Ya trabajando ya. Sí, ya estamos full ya. Oye, saluda a toda la gente que está ahí al aire. Hola, Martín. A los dos canales, no sé cómo estamos. Estamos todos en su multa, déjame saludar. Repe primero. Repe, querido, bien, ¿y tú? Oye, me encanta, me encanta porque aquí estamos todos unidos. Sí. Somos una familia y en la vida real nos queremos todos. Mari, constantemente, pero primera vez un ensayo ya los dos juntos para este futuro Festival de Viña. Después de dos años, donde han pasado tantas cosas, te partía en mi caso dos hijos entre medio. Dos hijos. Imagínate lo que ha pasado. Dos hijos, Tati. Estamos bien ahí con el... Sí, sí. No vale. La fábrica ahí. Oye, siempre emoción peñosa. Oye, cuéntenos de qué se trata este ensayo, porque la verdad es que uno se pregunta. Los animadores entran, están con el monstruo al frente. Hay todo un cuento que uno dice, bueno, ¿y cómo se coordinarán? ¿Cómo trabajan los tiempos? ¿Cómo se preparan para algo que en vivo debe ser abrumador? Estamos ahora revisando imágenes. Ahí está nuestro director, el director general. Él es el director del programa, Felipe Morales, el director del Festival de Viña. ¡Bravo! ¡Mire, mira, Felipe Morales! ¡Guanderino, además! Y estábamos revisando momentos que tienen que ver con los momentos emblemáticos de los dos viñas que nos ha tocado hacer. Recordemos que hay dos viñas, obviamente, como dice la madre, que no se pudo hacer y ahora va a ser un reencuentro muy bonito con el público. Y hay mucho trabajo, Repé, detrás. Hay mucho trabajo de mesa. Después nosotros estamos en ensayos permanentes en los estudios. Después mucho trabajo de vestuario. Y después de mucho estudio, de la improvisación y los momentos mágicos. Ahora estábamos revisando el beso, Ricky. ¿Te miras? Sí, estábamos un poco cerca. Buen momento, porque beso del cual tú sientes un dejo de arrepentimiento, ¿no? Es verdad. Oye, lo tenemos, Feli. Mira, mostrémoselo porque ahí pedimos el beso, que ustedes lo puedan ver y después lo comentamos. ¿Te parece, Gina? Mira. No, pero... Lo tenemos... No, es claro. ¿Qué pasa cuando Ricky Martin sorprenda a Martín? Mira. A ver. Ahí está Ricky Martin. Damos la vuelta. La mano. A ver. ¡Oh! Bueno, yo... Poco entienden esa reacción que tuviste. Sí, le corrí... Contemos al inicio porque le pido si yo le puedo dar un beso en una mejilla y Martín en el otro para poder estar como acorde a los gustos de todos. La doble sensación. Exacto, para que interpretáramos al público, a todo el que estaba ahí. Entonces, le pido y no me imaginé que iba a correr la cara y por acto de reflejo que yo la adjudico solo a que estaba embarazada y fue mi hijo, no yo, el que en acto de reflejo le corrió la cara porque todavía me estoy cabeceando. Pero es que eso te iba a decir, me imagino que la mujer en este país tiene que... Pero esta niña, ¿qué está pensando? Embarazada. Y tú, muchos hombres en este país también dijeron, ¡qué suerte la de Martín! No, olvídate. Yo salgo después porque ahí venía el bis. Esto es verdad, yo me sentía como Revenin en un minuto. Porque salgo, salgo, salgo. Pero de verdad, salgo del escenario, voy atrás. Nunca se me había acercado tanta gente a darme un beso. O sea, todos querían sentir como el sabor de Ricky, ¿me entiendes? Y yo, no sé. Y no era por ti. No, yo no tenía nada que ver, pero fue un bonito momento. Y él muy simpático, además, bueno, súper cercano. De hecho, ahora estás en Argentina, te mandamos un saludo, Ricky, estás haciendo tu concierto en Buenos Aires. Qué extraño, qué extraño. Oye, y esos son los momentos improvisados en los que, ¿cómo se trabajan esos momentos improvisados? Porque una cosa es presentar un artista, manejar el tema de los timings respecto a las competencias internacionales, etc. Pero otra cosa es la improvisación. En un escenario que, digámoslo, es complicado porque se ve no solamente todo Chile y esas 15.000 personas y más que están ahí, sino que 200 millones de personas. ¿Vos a agregar algo más? Sí, sí. Sí, obvio, somos una familia y se hemos vestido igual nosotros todos los días, mirá. Estos son los ensayos donde les ponen las pifias y ustedes tienen que salir de eso o eso es pura mitología? Eso es verdad. Mira, es que Martín dio, sí, que ensayamos con pifias, aplausos, todo nos pone Felipe, exacto, pero Martín dio en el clavo. Porque la pregunta que dice Repe, nosotros estudiamos mucho y en base a ese estudio empieza la improvisación porque ahí uno se siente seguro. Y obviamente hemos tenido todos estos ensayos, la pifia, el aplauso y que nos hagan salir de momentos difíciles. Oye, ¿estás viendo que nos paseamos para allá? Ah, para allá, para allá. ¿Ya? Adelante, no pases, por favor. Están en su casa. Pero quiero decir, esto lo pusieron hoy día. Ay, con ese fondo, pues, odio. ¿Ustedes tienen gaviotas en su casa o no les llega a ustedes? No, no alcanza. Las gaviotas son reservadas solamente para los logros importantísimos los artistas. No hay plata para nosotros. No hay plata para nosotros. El jefe dice, no hay plata para eso. Oye, ¿cómo se manejan los nervios? Hay dos años, porque una cosa es hacerlo repetidamente o un año tras otro, donde la memoria, pero ya después de dos años. Pastillas de carbón. El corcho. A metáforo, no. No ha salido hasta glitio, porque los dos siempre decimos que no tenemos foto, pero de tanto empuje que hemos hecho. No, mira, básicamente yo creo que cuando uno llega con la pega o los estudios hechos, obviamente baja un poco la tensión, pero los nervios no se quitan nunca. Tú llegas a Viña el primer día, antes de que comience el festival, y la verdad es que hay una sensación de vértigo que es muy potente, con la Mari lo hemos hablado. Nosotros estamos prácticamente una semana antes ahí y estamos estudiando, su hirme muy poquito, la Mari además va con toda su familia. O sea, eh... Pero son poquitos, la mitad del hotel, básicamente. La Mari se toma un piso entero, pero... Para el clóset. Con mi guagua, y lactando, y lactando. Oye, pero espérate. Sí, voy con los cinco, si además mi guagua estoy dando papa libre de manda hasta el finío. Y tu marido. Y el marido también. Que va. Que siempre anda con un cooler, ¿eh? Y pregunten con qué, para mayores de adultos creo que contiene el cooler. ¿La ropa ya la están trabajando? Sí. Oye, pero quiero agregar algo a lo que decía Martín, porque independiente de los nervios, es súper distinto trabajar con una dupla como Martín, que ya somos amigos, nos queremos. Ahí Felipe nos decía, creo que revisen estos momentos, porque de verdad vivimos momentos difíciles, donde estábamos compenetrados. Y eso da mucha tranquilidad independiente de los nervios. Oye, hoy es un día súper especial además, de que se juntaron ustedes para este primer ensayo, pero está a la venta de entrada, ¿no? ¡Sí! ¿Qué es lo que nos importa para que todo vaya? Sí, pues, bueno, tres de la tarde, muy importante porque ya se abre la venta de entrada a todo público. Y queremos decir que ayer, que fue la pre-venta especial, en dos, tres horas se agotó todo lo que se podía vender en ese espacio. Ah, no te puedo creer. Entonces, hoy día, ¿me puedes creer? Créanme. Ah, no, están revisando. Muy importante, muy importante. Si quieren les podemos decir a los artistas que obviamente ya está confirmado para que hoy día a las tres de la tarde estén. Sí, por favor. Hay mucha gente, no sé, 30, 40 mil personas. ¿Quién habla de mí? La Priscila, la Priscila. Sí, alguien suyo ahí. Oye, estoy disfrutando este momento. A los dos les mandamos besos hoy. Priscila, Priscila, tantos meses que no nos veíamos. Sí, pues. Hacemos de tú a tú, ¿te acuerdas cuando conversamos? Cómo olvidarlo, que te conté cosas de más. Me sacaste cosas de más. Anda, perfecto. Oye, felicitaciones además, me encanta verlos juntos. Y también felicitaciones al equipo del matinal. Ah, bueno, digo los artistas. Vamos, vamos con los artistas que es súper importante. Vayan ahí, tú sabes, para qué suene, para qué suene bonito. Tarjetas de viña. Y estas son tarjetas que no tienen años, entonces se pueden ocupar durante varios años. ¿Qué versiones? Sí, pues esta dice desde la época de... ¿Hasta cuándo? Hasta el 2033. Y hasta Neche. Sí, mira, el primer día, hasta el momento, una noche súper femenina. Partimos con Karol G, que obviamente es un show increíble. La bichota tiene muchos, muchos... ¿Estáis ensayando la energía que le vaya a poner a la presentación? Porque se hace... ¡Lenco! ¡Qué feo! Lo había tirado para arriba, lo había hecho todo el show. Le había dado al salpioso a Ricky Martin. No, lo estaba poniendo un poquito más serio. Con la que es un animador de viña, Martín. Ojo que va a estar en el backstage. ¡Ahí te quiero ver! ¡Me va a ir a ti! Ahí sí que hay que echar pilar. ¿En serio? ¡María Luis! ¡No, no, no, no! Bueno, esas son las cosas que pasan en viña. ¡Salgándote ahí! ¡Pero que bueno que estaba en un ensayo! No, pues si esto es así. Digo que la cagaste. ¡Pásticamente! ¿Pero dónde? Perdón, pero no tiene respaldas. Oye, es que estoy dando papas. Me van a entender las mujeres lactantes, porque de verdad, como que ahí pasan cosas... Sí, está bien. Pero que no me pasen viña. Bueno, ahora sí, Karol G. Karol G, voy a estar ahí... Eso, eso, eso. Buen aplaudito, buen aplaudito, ¿no? Para darle ritmo. Oye, Karol G, que la sierra, dijo Martín Noche femenina, Paloma Mami, que lleva cinco años arriba, con grandes hits, que ha sido un fenómeno, y también una de las mujeres urbanas más importantes del escenario. Exactamente, después el lunes vamos a tener Amaná, banda latina, obviamente, que abrió las puertas del rock latino a todo el mundo. Eso han estudiado. Han venido ya cinco veces, la verdad es que es una maravilla, y han venido cada diez años. O sea, entonces, cada diez años. Cada diez años, yo estaba en el 2003, 2013, y el tercer año en el 2023. Así que eso va a estar muy bueno, porque obviamente son puros hits, eso es un cancionero. Sí, sí, sí. Martín ha estudiado, demuéstralo. ¿Qué más bien es? Oye, martes, Alejandro Fernández y nuestros jaibas, que cumplen 60 años de historia, así que imagínate esa gran noche. Oye, y bueno, se confirmó hace poquito, la verdad es que ven conmigo, ven conmigo, baby, claro, Cristina Aguilera que viene. Y la verdad es que es muy emocionante, porque Cristina, así, o sea, se llenó y se completó prácticamente todo, así que si querés un paso de entrada, recuerda la chat de la tarde. Y, eh... Ojo, ¿te agrego algo? Ayer no le tenían ganas a Cristina Aguilera. Sí, Cristina Aguilera, primera vez en Sudamérica, así que sus fans no lo pueden creer. Así que aquí, ojo, porque se pueden agotar muy rápidamente. Una de las voces más privilegiadas del mundo. Y va a estar, obviamente, amigo, cercano, son los dos, y particularmente la Mari, que le ha tocado grabar con él, Polimá. Polimá, que lo queremos mucho con Martín, tremendo, con este hit ultra solo, entre otro de los temas que la está rompiendo con millones de visitas en YouTube. Canción número uno del verano español, así que va a ser un lujo de noche también. Sí, que lo vamos a estar un paso. El Urbano, que lo vamos a tener ahí con la Mari. Sí, hoy día, estreno. No me mates. Marcelo, ¿puedo decirlo? Déjame pasar mi gol. Gracias, Marce. Me deja ganar 13 hoy día. Urbanos 22.30 por las pantallas de TVN. Bailita. Gracias, Marce. Muy generoso. Y lo más increíble es que nosotros estamos justo animando, hoy día vamos a competir a la noche. ¿Qué dice Chile? ¿Qué dice Chile? Tremendos humoristas. Así que... Donde también se baila. Lo mismo. Estamos ya una familia, ya estamos todos, ya pásame los niños, te los cubro yo el fin de semana. Es verdad. Estamos cerca, tienes barrio. Tres más cinco, ocho. Un jardín. Hoy en Halloween lo espaciamos a los hijos juntos. Sí, porque salimos ahí, ¡ah, Martín! Entonces le fui a tocar el timbre a la casa, Dulce o Travesura. Le iban a tirar un huey, salió Martín lleno de Dulce y después empezamos a recorrer juntos. Estuvimos muy cerca, muy, muy cerca. Y nada, y lo último, bueno, ya el último día, que es muy bonito porque también así como primera vez en Sudamérica, Cristina Aguilera, primera vez en Chile, Camilo. Y Camilo tiene una cantidad de fans. ¿Tiene fans? ¿Tiene fans? Sí. Camilo además es muy tierno, muy creativo, tiene ya varios premios, la verdad que es un tremendo artista y vamos a terminar con una argentina. Nicky Nicole, tremenda, que es un fenómeno también de la música urbana. Así que, oye, ojo, un festival que está marcado por la música del momento, que es la música urbana también, nacional e internacional. Falta confirmar, ¿ah? Falta confirmar a algunos artistas más que les vamos a ir adelantando, apenas sepamos. Las entradas las pueden comprar a las 3 de la tarde. Yo sé que a esta hora, a esta hora, son las 12, ¿cuánto? 12 y 16. Sí, 12 y 16. 12 y 16. Tú que nos estás mirando, ya estás frente al computador, tú que estás en tu pega, no estás trabajando en este minuto, estás mirando el programa a través del computador, a las 3 de la tarde, punto tío. Oye, ¿tienen sorpresa también respecto del backstage? ¿Me están soplando por ahí? Sí, sí. Oye, un día de anuncios. Sí, podría partir. Parto yo. Para evitar conmigo. No, no, yo te confundía, no te confundía. Me encanta el, no sé, fue como un traspié, una cosa, no sé por qué me lo, como que tuve un billabón. Como que nos estamos enterando por la prensa. Bueno, pues, una pregunta, tú has estado en Viña, tú has estado en Viña alguna vez, ¿o no? En el festival. ¿De público, sí? O sea, no, en realidad de periodista cubriendo. De periodista cubriendo, pero de público no has estado. Sí, por mega, yo me acuerdo, ahí trabajamos juntos. Pero te encanta la música, o sea... Te encanta la música, sí, pero generalmente trabajo para el festival de Viña. Ah, ok. Oye, y ahí, ahí con la Pame Díaz, que hoy día es la productora ejecutiva del Matinal del 13, que le mandamos un beso y ahí éramos todos compañeros de Pega. Eramos todos compañeros. Y a ti te mandaron para allá. Exactamente. ¡Ay, pero todo esto año! ¡Cuánto año! ¡Ya, ya, ya! ¡No se ponga a nadie celoso en el estudio! Bueno, voy a anunciar por el lado de Canal 13, ¿quién va a estar a cargo del backstage? El backstage es una pega muy, muy importante. Redondo de tambores. Relevante. Y la verdad, Priscila, que... Atención portales. Gino le ha tocado estar ahí. Y es muy relevante. ¿Cómo va a ser más generoso? Exactamente. Y además, ¿por qué es tan relevante? Porque no solamente es una conexión con el público en la quinta, sino también una conexión con el artista y a través de esa conversación salir al mundo a más de 200 millones de personas. No quiero meterle presión, va a ser. ¿Te puedo agregar algo? Y que en el último Viña, cuando creíamos que el artista que abría una noche estaba en la quinta. Maroon 5. Maroon 5. Ahí tú puedes hablar con propiedad. No estaba en la quinta y tuviste que rellenar por todo rato. Nunca habíamos transpirado tanto. Dale tips a los que le den. Una media horita. Veo, ahora esperando. ¿Abriendo Viña? De hecho, ahí tú te das cuenta que la biografía del artista había que saberse la completa. Bueno, por Canal 13. Y para mí es un honor presentarlo. Gran compañero, talentoso, periodista, preparado, guesmoso. Estoy tirando parrilla con todo, papá. Con todo, con todo. Y feliz de que esté en Viña del Mar, porque ama también el escenario de Viña del Mar. Bienvenido, Francesco Garcela. No te puedo creer. Francesco Garcela. Mira, va a ser el Vax de Infermina. Gracias, gracias. Oye, es el 200 millones, no sabía, no sabía. Mira, mira. Siente lo mismo que cuando sale en la noche. Sale en la noche y... A lo mejor no te voy a hablar de eso. Estábamos los ocho días. Ya, sí, mejor, 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 mejor. Las primeras impresiones. Yo, sinceramente, feliz, emocionadísimo. Pero de verdad, siento... Sí, es pura emoción. Es pura emoción. Y, pero estoy con ganas de saber con quién voy a estar también. Sí, tengo ganas, tengo hartas ganas. Marín, tu turno, entonces. Por favor. Tu turno. Estamos muy contentos de tenerla. Gracias, gracias, gracias. También estamos muy contentos de tenerla a ella. Estaba mirándola al 13, Estaba mirándola al 13 también a la TVN de mi canal. Amado, los quiero. Y ella, por primera vez en la quinta vergara en el backstage, Josefina Valenzuela, más conocida como Lapitu. Bravo, 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 bravo. Oye, ¿qué parezca? Lapitu. ¿Nos vemos bien o no? A ver, a ver, pónganse juntos. No, ya estoy, pero más. No, ya estoy. Nos metió presión. Si, Gino, no sé si. Si, Gino, tú te puedes transformar en un maestro. No, no. Pero estudiante todo ese dossier que uno lo guarda como para apoyar cosas. Oye, Gino, quiero hacer una petición. ¿Cuál? De mi hombre actual me vas a tener que hacer traspaso a mi otro hombre, po. Vas a tener que hacer traspaso, po, porque tú eres mi hombre, po. Ah, yo soy. Vas a tener que hacer traspaso a mi nuevo nombre. Sí, sí, sí. Ah, no tenía idea yo esa parte. No, pero no te complica. También te puedo dar todo. Está bien. Está bien, buena onda, buena onda. Oye, pero vieron, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, excelente, chiquillos. Miren qué noticia. Queríamos una foto ahí. El beso, el beso, el beso. Ahí, ahí, ya, besito. Bien, bien. Un caballero. Un caballero. En viña, viña, viña. Otra cosa importante también para todos los que están expectantes. ¿Vienen los próximos anuncios? Ah, me hizo como conferencia de prensa. ¿Eh? Mari, ven, 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 ven. ¿Hay otros anuncios? Cafecito, cafecito, si estoy dando leche. No, Priscila, lo que hace es que, bueno, que, nada, decirle a todos que estamos muy contentos porque hay muy buen espíritu para este festival. Me quita dos años después de que no se realiza el festival, esto va a ser un reencuentro con todo el público. Nosotros, obviamente, igual que usted, hablamos con muchas personas, están todos esperando conocer los artistas. Pero esta es una reunión familiar, una reunión de alegría, del goce. Y para nosotros, la verdad, volver a estar en este escenario por tercera vez es un honor. Así que agradecer a toda la producción. Y yo creo que, porque ustedes van a ir, yo sé que van a ir en otras figuras. En otras figuras lo van a disfrutar mucho. Y ustedes en sus casas, obviamente, también. Y el público, que va a estar en la Quinta Vergara, sabe que es una fiesta realmente extraordinaria. Extraordinaria. Así que, nada, Mari, estamos contentos. ¿Qué estás tomando? Cafecito, un cafecito para Martín. Qué bueno. El primero, el primero, porque puedo tomar uno al día, pero me sumo que habla lindo Martín. Toda la razón. Estamos muy felices de agradecer a todo el equipo de Viña, porque acá trabajan tantas personas que están detrás de cámara, que nosotros representamos, pero hay un trabajo muy lindo. El aplauso para ellos. Oye, y quiero decir algo que me encanta, que no es chiva, es cierto y de corazón. Acá los canales se unen y somos uno. El 13 y TVN, imagínate que Marcelo me deja hasta pasar una promoción por su pantalla. De verdad que me he sentido tan querida en estos cuatro años por Canal 13 y por TVN, Martín, lo mismo. Estamos muy agradecidos de cada uno, así que felices. Y felices que ustedes se integran a este tiempo. Felicitaciones para Francesco, felicitaciones para... Yo también creo. Sí, nos dejamos para que sigan su ensayo. Muchísimas gracias, Gusto, Mari. Un besito, chiquillo, que les vaya increíble. Felicitaciones a nuestros Francesco, que mira la responsabilidad que va a tener. Sí. Sí, ya estamos hablando así, en plan... ¿Qué quieres decir? ¿Trissi, me escucháis? Sí, sí, sí. Espérate, espérate. ¿Me escucháis? Martín, yo pensé que te llegué a tirar una papita de quién va a ser jurado. ¿Te la guardás? Bueno, no tengo ningún problema en contarte los tiros, si tú quieres. ¿Esplazamiento? Espera, oye, todo esto... No sé. Desde que yo... Espérate, Martín, pidele permiso a Marcelo Gilsenrat, para saber si podemos decir quién va a ser el jurado de Viña. Oye, un no, pero un no. Fácil, fácil, mira, si algo que yo tengo es credibilidad y ascendencia dentro de nuestros jefes, yo digo y los jefes dicen... Ya, dale, dale. Yo creo que es el minuto de que digamos quién va a ser jurado por Canal 13. O sea, creo que... Es el minuto. ¿Me autoriza? No, señor. No. Como dijo la Mari... Ya, pues Marcelo. Somos un solo medio, tenemos que estar TVN y Canal 13 en las mismas condiciones, y cuando sea el tiempo, vamos a nombrar quiénes son los jurados, no solamente de los canales, sino también de los artistas y todos los artistas. Oye, poderoso Martín aquí, ¿eh? Poderoso Martín. ¿Ves que influyen mucho en los jefes? Y vamos a ir. Oye, me gustó que ya empezaste a ver la moda sin calcetismo. Bri, nos vamos a ver en el programa y ahí te voy a contar. Adelante, Luisila Vargas. Adelante, Chuyos Centrales. ¡Ah, chiquillos! Oye, qué bueno lo de Francesco. Francesco Garcela. Un aplauso de todo el estudio, chiquillos. Miren cómo nos sorprende con esta noticia. Francesco Garcela lo va a hacer increíble en el backstage de Viña del Mar. Ni él se lo esperaba, así esto nos tomó por sorpresa.